qué tal buen día bien vamos a proceder al armado que quedó pendiente con el vídeo anterior acá tenemos nuestro protoboard esta vez ya en el taller y bueno empezamos a armar a armar ya acá tenemos nuestro esquema a ver nuestro esquema nuestro esquema acá está no vamos a levantar esta capa que nos ayude bien nuestro esquema anterior era un 555 esta vez vamos a proceder a armar en el protoboard en físico acá tengo al costado un pequeño circuito armado bueno no se nota muy bien ahí está un pequeño circuito armado pero ya veremos a continuación de que se trata pero vamos a armar tenemos los materiales a la mano ya en el esquema y en físico ya todo lo que necesitamos aquí cables cables de diferentes tamaños acá tenemos un condens capacitor de 10 uf un diodo led una resistencia de nunca hay 220 ohmios y un circuito integrado 555 acá tenemos otro otro capaz para otro capacitor a ver de cuánto es es de disculpa muy bien si un poco de madrugada por aquí de 22 uf ya es de 22 uf a 25 voltios esto nos va a dar la diferencia de la intermitencia ya vamos a explicar por qué bien empecemos a armar ya armamos por acá a ver cómo nos ayudamos de esta imagen nos preparamos como estamos acá ya ahí bien siempre que la muestra empezamos ya dónde estás acá 555 después ponemos un cable a tierra un cable cita tierra del 1 en una tierra después del 2 sacamos por acá por espacio porque no nos da tiempo por acá por el espacio a un extremo y vamos a conectar nuestro capacidad capacitor electrolítico ya de 10 uf a 50 en este caso no encontré menos pero lo que sirve es que sea mayor al voltaje que se le aplicaría y lo mandamos a tierra por ejemplo si nuestro voltaje va a ser de 5 voltios de 12 5 no puedo ponerle un condensador o un capacitor perdón de 3 porque explotaría tiene que ser igual o mayor a la carga que se le da por ejemplo si vamos a conectar a 12 voltios nuestro condensador tiene que ser de 12 o más 25 50 voltios bien quedaba aclarado eso continuamos sacamos con una resistencia de 3 30 del pin número 3 del pin número 3 disculpen por la imagen estoy con una sola mano pero vamos a tratarlo de hacerlo de la mejor manera ya 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 un poco estamos más acomodados establecidos ya el diodo led ven como es el diodo led ya vamos acá la importancia no sé si se ve tienen dentro de esta dentro del de la resina de led tiene dos terminales que son éstas no pero internos se ven acá una es como un palito y el otro es como la de una bandera la parte de la bandera siempre va a ser la negativa la parte del palito el más flaquito más delgado va a ser el positivo y así que lo colocó lo colocamos ya del del positivo al negativo disculpen estoy temblando porque estoy muriendo de frío estoy acá por la madrugada y sacamos nuestro potenciómetro lo colocamos aquí y acá ya suelto para que vean primero como es ya pero va a ser por acá va a ser por acá ya saben es de 50k y nuestro resistencia vamos a poner primero todos los semiconductores ya del pin 7 a positivo ya saben 4 y 8 unidos ya 4 y 8 unidos y del 8 ya saben que se va a alimentar a positivo así es como dijimos sacamos dos cables ya del del 6 del pin 6 y del pin 7 que se van a ir a al potenciómetro bien como ya les dije el pin 6 mirando en el esquema el 6 va a un extremo y del 7 al medio o viceversa no esto no va a afectar de del todo bien armamos como está en el esquema ya el 6 viene a la parte izquierda del potenciómetro si lo volteamos este potenciómetro que está de espaldas sería que el 6 que es el 6 que es el marrón vendría a la parte izquierda como le digo no altera mucho esto pero soy un poco detallista en estos aspectos bien y ya tenemos armado el circuito vamos a alimentar con un voltaje ya estoy usando un cargador de celular de 5 voltios bien la idea es que parpadee que pasa analizamos analizamos las causas vemos el esquema todo está armado bien algo está fallando no nos frustramos siempre la primera ya la finalidad es esto analizamos las causas y a ver 4 y 8 2 y 6 bien tenemos un pequeño error acá disculpen por este error en vivo pero esto es así tiene que mejorar esta esta parte ya del 2 sacamos sacamos ahí un puente uy que paso se prendió es hay hay una fuerza gigante acá del 2 sacamos al 6 ya puente puente al 6 2 y 6 4 y 8 ya saben ya 2 y 6 van unidos y el 4 y el 8 también los pines corregido este error vamos a proceder al intermitencia osea cogemos un cable más y ponemos del 2 terminal 2 en el protoboard al 6 me van a disculpar una vez más pucha que no sé si se nota pero con con la ayuda del habla se se va a entender esto no sé si se ve el parpadeo bien con el potencial momento vamos a regular ya la intensidad más más lento más rápido como ustedes sabrán el potencial no puede ser de 50 o de 100 lo mismo va a alterar la la intensidad del de la intermitencia o el parpadeo si cambiamos también el potencial el el capacitor va a ser lo mismo si lo ponemos por ejemplo voy a desconectar acá un un el capacitor y le vamos a poner otro capacitor se me cayó perdón otro capacitor que es de 22 22 uf va a ser la intermitencia diferente más lento más rápido depende del tamaño del capacitor de la capacidad es así que la carga se almacene y sea más lento más rápido habla hablando un poco de la resistencia estoy usando resistencias simples a veces puede alterar ya afecta afecta el bateaje y en nuestro esquema como está bueno está bien a ver vamos a que funciona también en el esquema corrigiendo ahora ve excelente el esquema también se pone de acuerdo con nosotros ese es maravilloso funciona en físico y en el esquema bien a ver le cambiamos de color a led y ponemos otro color que es el color serás un azulito excelente a ver que es el circuito vamos a proceder ya vale lo vamos a desconectar nuestro 555 y vamos a poner acá el otro que tenía armado hayamos corredes es un es un interruptor táctil si yo presionó con mi dedo sacar los cables se prende este proyecto sería bueno para los frenos de la bicicleta bien bien en un posterior vídeo sigue siguiendo con el aprendizaje electrónica y a ver a ver a ver bien 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 bien